Rápido, dale like y suscríbete al canal si quieres conseguir pavos o el pase de batalla de la temporada 6 totalmente gratis Todos los viernes o sábados de cada semana daremos los ganadores Y para participar solo tienes que suscribirte, activar la campanita, darle like y poner mi código que es Zoco Acabado cuando se asiste en la tienda Le haces una foto y me lo mandas a mi Twitter o Instagram que está abajo en la descripción Una vez hecho eso ya estarás participando y muchísima suerte a todos En este vídeo estaremos viendo las últimas novedades que han llegado a Fortnite Y empezaremos por una que es muy importante y es el tráiler de Batman por Fortnite Ya ha llegado a la isla y fijaros todo lo que nos muestran en este tráiler Además hay algo bastante interesante que seguramente muy poquita gente se habrá dado cuenta Y es que hay un secreto que está relacionada con la historia y evento de la temporada 6 del capítulo 2 Y que estaremos viendo posiblemente en la próxima actualización Fijaros en esta escena, vemos como de repente aparecen cubos pequeñitos de Kevin Y esto sin duda sería una pista, de hecho esta temporada yo ya lo he hablado en bastantes vídeos Que está como muy relacionada con Kevin, con el cubo y con todo lo que sucedió en el capítulo 1 Así que posiblemente aquí nos acaban de dar otra pista que va a regresar el cubo No sabemos si para la siguiente actualización, para el evento de la temporada 6 o cuándo Pero casi 100% yo diría el cubo estará regresando Y esta sería una prueba súper importante de que eso va a ocurrir Además de todo esto, quién sabe si en la 16.30 veremos alguna nueva zona de Batman Batman aparecerá como jefe en el mapa o incluso ese cubo ya aparecerá en los archivos La actualización 16.30 por cierto ya está subida a los servidores Eso es una noticia grandísima, súper importante Porque digamos que la vamos a tener activada la semana que viene El día 27 o el día 28 como muy tarde de normal Están saliendo los martes, así que digamos que el día 27 puede que esté llegando ya al juego Si no, habrá que esperar hasta el siguiente día y ya la tendremos activada Pero 100% seguro, como os digo, la semana que viene 16.30 llegará Fortnite Y ahí veremos si aparece pues una zona de Batman o como os digo El propio cubo en los archivos o igual en el juego Molaría bastante, ¿verdad? A mí personalmente ya os digo, me encantaría que eso estuviese sucediendo Porque es uno de los mejores eventos que hemos tenido hasta el momento en Fortnite Sin ninguna duda, o sea, uno de los eventos más largos Duró muchísimo tiempo, estuvo moviéndose por el mapa Y aquí en el canal estuvimos siguiéndolo en directo Y de verdad que me pareció de lo mejor que he visto en el juego Así que ya os digo, el cubo parece que cada día está más cerca Y además de todo esto, como ya os dije hace varios días El martes o el miércoles posiblemente estarían activando la nueva arma exótica Y así ha sido, ya la podemos encontrar Estaría ubicada en Feudo Fortivo Y para conseguirla tan solo tenemos que encontrar a Lara Croft Comprarla y de esa manera ya podríamos probarla en la partida Os adelanto, es un arma bastante cara Y ahora os daré un poquito mi opinión para ver si merece la pena Gastarse tanto oro o no en el arma Sin duda, es un arma interesante Pero, ¿realmente es tan buena o tan importante en el juego? Pues bueno, vayamos a verlo Vamos a comprarla y estaremos testeándola un poquito Si es que nos dejan los enemigos Porque estamos en una partida pública Y lo más probable es que Si cae más gente para conseguir el arma Pues nos acaben reventando Así que vamos a ver si la encontramos Yo lo que os recomiendo es que vayáis hasta esta dirección Que más o menos es donde suele aparecer casi siempre Lara Croft Más o menos en este lugar Y de hecho sí que está cayendo gente Sí que está viniendo gente Vamos a darnos prisa que tenemos por aquí O sea, esto no era lo que yo quería pero bueno Ok, si podemos comprarla e irnos rápidamente Sería la hostia Así que ahí está La compramos Ya tenemos el arma exótica Cuesta 500 si no me equivoco Y fijaros el funcionamiento Tenemos que cargarla al máximo Y una vez que esté cargada al máximo La lanzamos Y automáticamente salimos despedidos con el arma Está muy guay Porque obviamente a todo el mundo le recordará Al lanzaventosas Que fue una pasada Pero este arma como os digo Sin duda sería un arma bastante interesante La cual vamos a dejar aquí un momentito en el suelo Para que así podáis ver mucho mejor Y se llama Arco Arpong Lo que utilizaría sería pues Balas de De arco normal Es decir cualquier bala que encontremos de arco Nos va a valer Y lo interesante de este arma Es que hace daño además también a los enemigos Es decir Anteriormente lo que era el lanzaventosas No hacía daño Simplemente pues te permitía Llegar hasta las estructuras de los enemigos Y este arma tiene un total de 89 de daño La cadencia sería de 1 El tamaño de cargador también de 1 El tiempo de recarga de 1.05 Y sin duda se convierte en un arma bastante interesante Fijaros que tenemos que cargarla al máximo De hecho ahora os voy a explicar exactamente el funcionamiento Porque la verdad que tiene un pequeño truco Pero para ello obviamente vamos a necesitar un poquito más de munición de arco Ahí está Eh no sé si vamos a Vale pilla cerquita el círculo Bueno de hecho estamos dentro Pero quiero mirar Para ver si podemos encontrar por aquí un poquito más de munición de arco Estaría guay haberla encontrado Pero de momento por aquí no Vale vamos a mirar en la parte superior de esta casa Y ahora hacemos un pequeño test Del alcance que tiene este arma Vale vamos a quitarnos por aquí esto Esto lo vamos a dejar tal que así Un momentito Vale pues ya lo tenemos Ok pues nos vamos rápidamente hasta esta zona Nos vamos hasta el faro Y desde allí vamos a probarlo No sé si habrán caído enemigos Pero bueno si hay algún enemigo Intentamos matarlo rápidamente Y de esa manera podemos testearlo Me vengo hasta este lugar Porque quiero ver exactamente el alcance que tiene Es decir de alto Porque obviamente esto no llega infinito Ojalá molaría bastante Desde aquí llegar hasta la zona central del mapa Pero obviamente no No se puede hacer Así que lo vamos a testear con esta zona Algo interesante por cierto del arco Es que fijaros como se usa Si tú directamente la sueltas ahora Si que te va a permitir agarrarte Pero si la sueltas antes de tiempo Es decir ahora mismo no Y ahí si Como que se abre la flecha Y ahí es cuando agarraría a la estructura Fijaros muy bien Ahí está De hecho hace una especie de sonido Pop Y se abre Sobre todo os tenéis que fijar En la punta del arco Por lo tanto Si la lanzamos antes Imagínate si yo hago esto No me voy a agarrar Directamente lo que saldrá Es la flecha Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta Vamos a probarla ahora Con la zona esta de Lo que es El faro Y a ver hasta donde podemos llegar ¿Podemos llegar hasta arriba? No Ok si lo suelto ¿Qué pasa? Así que llega Ay porque Y porque me salía una X entonces A ver Es decir ¿Puedo llegar Hasta allí? No Vale Y he perdido la bala Cleo Creo que sí Vale ¿Y hasta aquí? No Hasta aquí tampoco Ok Imagino que entonces Hasta aquí sí Ah no Tampoco Estoy pues amarrado ¿No? A ver un momentito Si yo le doy aquí Vale Genial Más que nada Lo que quería era tirarme de aquí Sin tener que ir bajando Un poquito a poco Ok Pues No tiene como mucho alcance ¿No? Vale Ya tenemos de vuelta munición Es decir Si yo me vengo Hasta este lugar Y le enchufo aquí arriba Imagino que no llego Vale Hasta aquí no llego Pero si me acerco un poquito más Tampoco Ostras Pues como que tampoco Tiene tanto alcance Es decir Y aquí Hasta aquí podría llegar Sí Vale 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 Bueno Ojo Bueno 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 La que la acabamos de enchufar O sea A ver Esto lo voy a explicar Porque yo no tenía ni idea Imagino que Algunos de vosotros Sí que lo sabríais Pero para aquellos que no Si tú No lo cargas Y lo suelto ahora No saldría Ahora mismo sí Obviamente ahora sí que nos podríamos agarrar Pero Como habéis visto Si yo suelto Como tal Ahora mismo No me agarro Pero sí que llega la flecha Para hacerle daño Al enemigo Oh Cuidado con esto Interesante eh Espero haberme explicado bien Porque de verdad que esto es Algo muy muy guay Que yo no tenía ni idea Pero que Literalmente Puedes dañar al enemigo A muy larga distancia Pero lo que no puedes Es Obviamente Pues Llegar hasta esta Hasta esa zona Oye Pues mola bastante Ojo que tenemos otro Ojo que tenemos Es verdad Te lo vamos a pillar por aquí La escopetilla Un momento Ahí está Y hay ahí Otro arco Bueno 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 Como mola Ostras ahora sí Ahora sí podemos probarlo aquí a full Aquí no agarra ¿Por qué? Si debería de agarrar Igual es porque yo estaba en movimiento Es decir Si yo justo en ese momento Imagínate ¿No? Estoy saltando Sí 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 que agarra Sí que agarra Vale 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 Me gusta me gusta Y luego aparte Lo bueno es que no tiene daño por caída Que esto también es interesante Pues como habéis visto Este sería el nuevo arco Así que bueno Esto sería todo Espero de verdad que os haya gustado muchísimo Este vídeo Por último os enseño así Rápidamente lo que es la tienda de hoy Tampoco tenemos así nada nuevo Como tal Aparte de este nuevo gesto Que sería el gesto de sudado Que fijaros que estáis sudando muchísimo Este hombre tiene mucha calor Ahora que viene el veranito La verdad que este gesto Ahí está Mola bastante Recordad también que ha vuelto a la tienda El pack de Cirulo ha suelto Que costaría un total de 7,99 Y poquito más Así que bueno Esto sería todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros y activar la campanita Para no perderos Ninguno de los próximos vídeos O directos Y nos vemos en el siguiente Adiós